Cuatro Cuatro En mi compas y licor Entre llanto y amargura Tanto de olvidar tu nombre Quiero arrancarte de mi vida Fui de mala expresión en la Me engañaste con mi vida Mi mujer no se me quería Fui de mala expresión en mi vida En mi compas y licor En mi compas y licor Quiero olvidar yo mi pena Quiero arrancarte de mi dolor Que me destroza el paso En mi compas y licor En mi compas y licor Fui de mala expresión en mi compas y licor 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 En mi compas y licor